La cuarta edición de Porche Guzmé se realiza, bueno, esta ya apertura se hace aquí en Puerto Banús en un sitio muy bonito donde está la tatua de la sirena y ahí hace la representación con los porches incluidos y los mejores che los elegidos estaba también el señor Santiago que participó, fue seleccionado uno de los seleccionados junto a otro che para que hicieran sus platos y bueno ya miraremos en agosto ya sabremos quién es el premiado en los platos la verdad que es increíble todo ello también hemos visto entrevistado a todos los que estaban allí Antonio también representando a Goyo también hablaba de su tapa que estaba también muy bien preparada muy bien elaborada y con productos pues exquisitos como los norteños, el adio, bueno pues todos los que han participado fenomenal, el cortado de jamón también que hay de los pedroches de Córdoba y que nos hablaba también, tenemos entrevistas de aquí cerquita, muy cerquita de aquí Manilva, claro que sí, que está en Arsa también que ya nos han venido algunas veces lo hemos entrevistado y que tiene también unos productos buenísimos, es que hay muchos viñedos hay viñas y que dan esa uva moscaté que hacen unos productos exquisitos bueno vamos mejor a dar paso a las entrevistas y ya conocemos un poquito más de esta cuarta edición selección gastronómica Porsche presenta aquí en Marbella en Puerto Banún este enclave tan bonito y privilegiado en el cual hoy se une también el sector gastronómico como hemos mencionado y entre ello por lo mejor de lo mejor y nos vamos ahí a la parte de Córdoba y a los pedroches donde han traído también sus jamones aquí vemos este cartel que vemos ahí a los cerditos ahí que están ahí comiendo sus bellotillas que es lo que hacen estos jamones tan especiales mejor hablamos con su representante que es Javier Luis Blanco Sánchez que él mismo lo va a hablar, perdón Juan Luis Blanco Juan Luis Blanco, venga pues buenos días Buenos días Bueno aquí tenemos la representación, lo vemos ahí Luis Blanco e hijos de edad limitada jamones ibéricos son especiales, cómo se crían estos cerditos para que luego consumamos ¿no? estos jamones únicos Bueno esto, bueno empiezo a hablar un poquito de la empresa, la empresa es una empresa familiar de toda la vida nosotros todo parte de la ganadería, nosotros somos ganaderos desde tres generaciones atrás, que yo sepa o que yo tenga yo conocimiento por, vamos propio y bueno pues dimos el salto a industriales una vez ya que vimos que el campo estaba un poquito obsoleto, que no había manera de crecer en el campo y creemos que llevamos un producto de calidad, hacemos, criamos los cerdos totalmente en libertad, se alimenta de productos naturales por supuesto de bellota y bueno nosotros pues hacemos una producción limitada, tenemos volumen escaso de tanto de cerdos como de jamones, nosotros hacemos unos 1500 cerdos de bellota al año y bueno y lo que intentamos es darle mucho cariño, los criamos de que son pequeñitos, de que son lechoncitos y bueno pues después ya lo sacrificamos, elaboramos nosotros también la producción, todo lo que criamos en el campo, como te decía lo elaboramos, lo comercializamos, lo vendemos y lo intentamos cobrar, vamos por supuesto. Tenéis los mejores premios, jamón ibérico de bellota ya, ¿cuántos premios han dado ya? No han dado varios, lo que pasa es que bueno que en esta enara salen dos premios, uno a lo que es el producto y otro que le tengo yo muchísimo a premio, aprecio la verdad, que es el premio ganadero emblemático, que nos dieron en Villanueva de Córdoba, que eso es la trayectoria ganadera de mi familia y bueno la verdad que tenemos más premios, este año participamos en la Feria del Gourmet de Madrid, en la cual participamos en una cata ciega entre todas las varias empresas de toda España y quedamos finalistas, los pedrochos la verdad que estamos de moda. La verdad que está muy bien situado, está muy cerca de Sevilla, muy cerca de todo y es una tierra aquí preciosa, con lo cual yo me gusta mucho visitarla y doy fe de ello, de que tenéis unos productos maravillosos. Os animo por supuesto a que nos visitéis, a que veáis aquella dehesa, que es la dehesa con más extensión y densidad de encinas de Europa, somos los grandes desconocidos de España, pero somos los mayores productores de cerdo de calidad de España y bueno os animo a ir a la comunicación, ahora lo último que tenemos en tema de comunicación es el tema del AVE, que tenemos una parada de AVE allí y bueno pues de Sevilla, de Madrid, donde queráis podéis llegar allí, exactamente, exactamente. Enhorabuena y también esperamos verte mucho por Marbella en todos los eventos, que este vuestro producto porque la verdad es que lo conocemos y es divino. Cuando queráis, muchas gracias. Hablamos con David Quiroz, director comercial de Porsche, esos coches tan bonitos que están aquí iluminando, decorando Puerto Banús y ya este entorno es bonito, pues ya con todo esto que están poniendo aquí, lo hace, todavía lo realza mucho más y estamos encantados de estar aquí con un gran Che, que lo queremos muchísimo además nuestro querido AVE, peruena, pero mejor David que haga la presentación de todo lo que vamos a tener hoy en este día ya de verano, aquí luciendo sol, coches, gastronomía, de todo, ¿no? Sí, buenas tardes o buenos días. Bueno, en primer caso os presento a Aitor del restaurante 1870, es un placer para nosotros, Porsche, esta marca tan representativa, para volar con ellos, con este restaurante, con el restaurante 1870. Bueno Aitor, un acto para comérselo, ¿no? Hombre, aquí sí que comer una llanta de este coche, se come, se come. No, hombre, esto es un lujo, ir unidos a un concurso que organiza Porsche Marbella, relacionarlo con la gastronomía para nosotros es espectacular, ¿no? El poder llegar de repente a clientela de ellos, ¿no? Que, bueno, sabemos que disfrutan de distintos establecimientos y estar nosotros entre ellos, esto es un placer, es un lujo, igual que tener un tipo de coche de esta gama, pues para nosotros también es un lujo participar de la mano de ellos. Bueno, todo lo que venga también de tu mano es un lujo porque conocemos tu cocina muy de cerca y sabemos que todo lo que prepara es especial y es una delicatese que hoy queríamos que nos refirieran, ¿no? ¿Qué has pensado para esto? Bueno, nosotros ya el año pasado concursamos con un plato que es muy representativo de nuestro restaurante y este año vamos a participar con el mismo plato, que es el canelón de centollo que hacemos con el carabinero, que es un plato que allá donde va triunfa, entonces pues este año, ya que es el propio cliente, el propio usuario del vehículo quien se acerca al restaurante, pues hemos decidido apostar por un caballo ganador que es nuestro canelón, que aparte es el plato más representativo del restaurante de 1870. Para ello contáis también con los productos, ¿no? Que hay también patrocinadores, ¿no? Sí, por supuesto, pues en este caso, pues sí, tenemos por supuesto a Eladio, tenemos a Norteños, tenemos pues gente de la costa que son proveedores, amigos y sin ellos no tendríamos nada de lo que tenemos a mano, así que yo en este caso, pues bueno, trabajaré un poquito de marisco, buena verdurita que nos suministraré Eladio y poco más, poco más. Bueno, estupendo, bueno, muchas gracias por atendernos, vamos a ver ahora en acción, en breve, bueno, tenemos aquí también, de San Club, ha venido también nuestro cheque. Sí, hola. Buenas tardes. ¿Tu nombre es? Stefan Brueland. Stefan Brueland. Estoy el jefe executivo de Ocean Club Marbella. Es un club de playa, hacemos muchas cosas, cocina internacional, productos frescos, trabajamos con mucho pescado, mucho carnes, productos locales también. Bueno, yo voy a hacer un plato que yo pienso que va con todo, es con pescado, como estamos cerca del mar, con muchos colores, como todos los coches de Porsche también. Todo pensado, ¿no? Y matizado, pues muchas gracias y enhorabuena a todos. Gracias a ti. El señor Víctor Carracero, un gran cheque, si elegido también, bueno, pues enhorabuena porque creo que es uno de los elegidos, ¿eh? Eres el che ejecutivo de este gran hotel. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muchas gracias. Bueno, sí, el año pasado ya estuvimos participando. Bueno, es una acción muy interesante y vamos a ver este año cómo quedamos, ¿no? ¿Qué vas a preparar? Para este año hemos preparado un plato así muy fresco. Hemos preparado un salmorejo de carabinero con anguila ahumada y un crumble de albaca. El año pasado, ¿cómo quedasteis? Pues creo recordar que finalmente quedamos segundos, segundos en el, sí, en la selección final quedamos segundos. Así que este año vamos a ver si podemos quedar primeros. ¿Te has inspirado en algo especial? Bueno, no, en la zona, en la temporada que estamos, algo fresco y, bueno, algo de mar, ¿no? Con sabor a mar muy potente. Bueno, hotel a tope, ¿no? Imagino con las galas y todos los eventos. Sí, 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 ahora entramos en la temporada, pues, altísima y, bueno, también estamos preparando la Global Gifal, la que es en 10 días, el día 17 de julio y, nada, así que a todo trapo allí. Enhorabuena. Nada, muchas gracias. Bueno, tenemos el ganador del año pasado, aquí está, con su camisa del gran Gatsby, tenemos a nuestra querida Monse San Francisco, que, bueno, ella habla fenomenal, me encanta siempre entrevistarla porque realmente se expresa fenomenal y tenemos también representante, ¿no, Monse? Sí, correcto, traje a Agustín Román, que es nuestro chef de Casino Marbella, malagueño de Pro, que utiliza productos malagueños y que, bueno, el año pasado ya concursamos como muy buenos resultados y este año volvemos a concursar. Te lo enhorabuena al ganador. Muchas gracias. Y desde aquí te retamos, ¿verdad, Agustín? A ver si este año podemos quitarte el... Tiene que compartir un poquito, ¿no? ¿O qué? Bueno. Es que dispara con bala, mi pensión. Hombre, yo creo que va a estar muy... Bueno, hay muy buenos restaurantes, muy buenos profesionales y estaremos ahí dando el pie como ellos, simplemente. Pero ¿cuál fue el plato? Vamos a recordarle a nuestros telespectadores, ¿cuál fue el plato ganador? Bueno, pues fue una coca de foie con... una coca de foie con manzana escigamelizada y contraste. Vamos, un plato muy... un poquito pesado, pero muy rico, con mucho sabor y vistosamente espectacular. ¿Y este año la inspiración del porche que te ha llevado? Bueno, pues este año va a ser un plato estéticamente precioso, va a ser un canelón de pensamiento relleno de mariscos. Ese marisco va a ser, como no un marisco de mi tierra, va a ser un marisco de Sanlúcar, un buen langostino y todo aderezado perfectamente, bien decorado, con hueva de salmón, con un caviar espectacular, que verdaderamente el que lo pruebe va a salir súper satisfecho. Pero vamos a hablar también, que nos salga un poco desde esta gastronomía del casino, ¿no? Porque el restaurante, la verdad, estuvimos en la reapertura de la inauguración del reformado que ha quedado precioso. Bueno, sí, estamos intentando que vayamos siempre a mejor y la verdad que el casino está apostando mucho por la gastronomía. Ahora han cambiado la decoración del restaurante y la verdad que ha quedado precioso. La gente está muy encantada. ¿Cómo se presenta la temporada? Pues a tope. Ya ha acabado el ramadán y empezamos ya a tener los primeros árabes que vienen y con ellos muchísima más gente. Quiero decir, creo que la temporada va a ser corta, pero muy intensa, ¿no? Así que, bueno, que sí me gustaría que Agustín presentara el plato, que es maravilloso, que es para mí el favorito de la carta de este. Bueno, por supuesto, son todos muy buenos, pero a mí me encanta. Quiero que lo presente él con el que va a competir. Agustín, cuéntanos un poquito. Agustín, estamos deseando saber... Bueno, este año vamos a poner una crema sola de aguacate con un carpaccio de carabinero y un aire de cítrico que tiene mucho contraste y a la gente le está gustando mucho. Esperemos que al jurado también le guste. Pues todo suena bien, ¿no? Sí, hombre, la verdad que sí. La carta está muy compensada este año. Cada año vamos mejorando. Él va creciendo como profesional y apostando por los productos de temporada y de la zona. Porque veo también que aquí nuestro colega también gaditano, ¿no? Apuesta un poco por los productos de la zona, ¿no? Es un poco... porque son buenos y ricos. ¿Por qué no, no? Hombre, teniendo buenos productos que tenemos aquí, una temporada exquisita, ¿para qué apostar por lo de afuera cuando verdaderamente, con los grandes profesionales que hay aquí, y el producto tan magnífico, se hace cosas espectaculares. Muchísimas gracias, bueno, Javier, en esta cuarta edición Selección Gastronómica 2016. Gracias a todos. Don Gargimiro Martínez, director gerente de esta empresa, Nilva. Aquí lo vemos, que me ha llamado mucho la atención, además, porque pone a padrino una cepa. Bueno, ya me contarás en qué consiste todo esto. ¿Qué tal? Encantado. Hola, buenos días. Encantado. Bueno, es usted el director de La Bodega, ¿no? Y me gustaría conocer un poquito más de estos vinos, cómo se crea esta empresa. Bueno, es un proyecto de recuperación de viñedo. Contando un poquito la historia, es que Manilva, que es un pueblo eminentemente agrícola, ha habido siempre de la viña y en los últimos años, pues, se han empezado a desaparecer por la construcción, las nuevas urbanizaciones y está en peligro de desaparecer. Entonces, lo que hacemos es un proyecto de recuperación. Hacemos vino, hacemos también turismo enológico. Está el Centro de Interpretación Viñas de Manilva, que es el Museo del Vino, y hacemos visitas guiadas a viña, museo y bodega. Entonces, el vino es una parte fundamental del proyecto, porque con la uva de Manilva, que es una uva moscatel, uva blanca, de magnífico sabor, hacemos un vino blanco, un vino moscatel seco para la gastronomía. Un evento como este de Gourmet es perfecto, un producto local, es un producto Costa del Sol, la primera bodega Costa del Sol que existe. Y, bueno, hemos querido estar aquí compartiendo con vosotros este evento. Lo he probado, está delicioso, ¿eh? Estaba en esta época aquí con un jamoncito, en un buen ambiente, la verdad es que acompaña para cualquier momento, ¿no? La verdad es que sí, es un vino muy de la Costa del Sol, la verdad es que es un vino blanco. En Manilva, muy poquita, en torno a 3.000 botellas. Es una... Solo producimos de momento lo de nuestra viña, la viña del Peñoncillo, de la que estamos apadrinando estas cepas, y la producción es para 2.000, 3.000 botellas, no más. Es un proyecto semilla. La idea es que en el futuro, en próximos años, haya más bodegas, pequeñas bodeguitas, y se ha recuperado esa tradición de hacer buen vino. En Manilva siempre se ha hecho buen vino, pero nunca se ha abierto al mercado. Entonces, se han hecho tradicionales vinos dulces y estamos abriendo un mercado con los vinos secos, que es el que realmente en gastronomía, el maridaje con cualquier... El pescadito de la Costa del Sol, las frituras, el marisco, es perfecto para eso. Entonces, es un vino que es de aquí, es de la casa, es de la Costa del Sol, y que no hay que... Bueno, son buenísimos otros vinos blancos de España, pero creemos que es un descubrimiento absoluto, que con Loba Moscatel, que siempre se ha hecho uva de mesa o vino dulce, hacemos un vino para restauración, gastronomía de alto nivel. Pues nada, apadrinar una cepa, ¿no?, que estáis aquí hoy también con este cartel, y que me parece una cosa muy interesante y lo tenemos aquí al lado. Sí, sí, la verdad es que es para hacer una especie de club de amigos, en los que, bueno, se apadrina, se visita la viña, compartimos las vendimias, les ponemos una plaquita a cada padrino, luego para los eventos son figuras especiales, y es una forma de juntar gente muy sensible con la recuperación del viñedo. Y al final somos amigos que estamos en una labor de recuperación. Pues muchas gracias y enhorabuena, por supuesto. Gracias a vosotros, gracias. Bueno, por supuesto, aquí está con las mejores frutas y verduras de Ladio, colaborando también con este evento que ya me decían los che, que trabajando con estos buenísimos productos, que es una maravilla, ¿no? Hola, buenos días. Bueno, pues muy bien, aquí estamos con todos los amigos que colaboramos pues diariamente, y bueno, pues nosotros entendemos que tenemos que estar cerca de ellos, de todos los chefs y todos los restaurantes y hoteles de aquí de la Costa del Sol, y bueno, pues colaborando activamente con nuestros productos de, bueno, pues un poquito en función de la necesidad de cada cocina, de lo que vayan necesitando, pues es como lo vamos haciendo. Y bueno, pues nada, aquí echando la mañana, presentando pues la experiencia de Porche, y bueno, pues esperemos que salga bien, es la primera vez que estamos en un evento así, y vamos a poner pues todo lo mejor que sabemos hacer las cosas para que salga todo perfecto. Gracias. Gracias. A Miguel Luna, a ver. Miguel, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? Ya te dicen tu nombre en inglés, ¿no? Sí, sí. Mike Moon. Mike Moon. A ver, usted te quedará, Miguel. Lo voy a llamar. Bueno, hablamos con Miguel Luna, claro, presidiendo también este evento, con las autoridades también del ayuntamiento. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos en un día especial también, en un gran evento, digamos, de gastronomía, como es este. Y Porche. El mayor no se para, porque entre estos eventos y también lo que van a ser todos los conciertos que se han presentado para esta temporada, es una agenda súper apretada. El más inminente ya es Maranzoni, que la tenemos previsto para estos días, el próximo sábado, vaya, este sábado, dentro de cuatro o cinco días tenemos a Maranzoni, un número uno latino, y después tenemos a Rafael, lo tendremos la próxima semana también, y bueno, después seguimos con Pasión Vega y muchos más, muchos más conciertos. Pero este es un gran evento de gastronomía, y como he dicho antes, Marbella es un destino también gastronómico, dentro del turismo, del segmento de turismo, estamos buscando eso, que tenemos unos grandes restauradores, grandes chefs, y queremos que Marbella, el tema de turismo, esté ahí también, la gastronomía, por eso es una de las estrellas dedicadas exclusivamente a la gastronomía. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, grandes productos, grandes chefs, aquí tenemos los norteños, un gran producto y un gran chef, nuestro querido Santiago. Buenas tardes. Hola Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo también, a ti te seleccionan para todo, y te vemos en todo sitio, la verdad es que donde hay algo interesante siempre está Santiago, que lleva muchos años de trayectoria, y te queríamos pues, sobre todo, saludar, ¿y cómo ves esta edición? Bueno, me parece muy bien, y este año me parece mucho mejor, puesto que lo están haciendo aquí en Marbella, y lo suyo es eso, sí, de todas formas, la empresa lo que quiere es vender coches, entonces, tiene que traer a sus clientes aquí, ¿dónde están los compradores de Porsche, en Marbella, donde está el mejor público, un público con más posibilidades que en otros? Entonces, se han hecho muy bien en traerlo aquí, creo que ha sido muy acertado, traer a sus clientes aquí, donde harán después la final también en Marbella, me parece estupendo, y enhorabuena a la Porsche. ¿Qué es el clima que ha ganado este año, Santiago? ¿Qué más del ganador? Bueno, yo creo que son, casi todos ellos son buenos, son excelentes, son magníficos cocineros, y yo, bueno, soy un pequeño... ¿Tú has preparado, no? ¿Alguna idea para este día? Soy... Sí, sí, yo ya lo tengo. Ha sido uno con una variación, uno que obtuvo el segundo premio ya en la ruta de las tapas, pero cambiado, un poco cambiado diferente. Puerro relleno de centollo al perfume de plantón. Bueno, suena muy fresco este plato también, muy de temporada. Sí, es nuevo y muy suave, además, es un plato también de verano, y bueno, espero que le guste a la gente. Pero vaya, que soy un pequeño del grupo. Muchas gracias, gracias por atendernos, y por supuesto a los norteños, que dame este producto de calidad, aquí estáis los grandes, los mejores. Hola Elena, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Bien, estoy con vosotros, está todo relacionado con la cosa. Y aquí apoyando la alta gastronomía, y a Porsche, por supuesto, como no, una marca de lujo, igual que lo en Marbella, y bueno, el grupo norteño quiere estar a ese nivel también, junto con los grandes chefs. Y nada, yo lo único que le deseo es que gane el mejor, aunque todos son buenos, pero que gane el que más se lo merezca. Muchas gracias. 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 Guzmé. Gracias. 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 Y a vosotros.